Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la tenacidad de estar aún aquí a esta hora. Quería comentar inicialmente, muy breve, antes de pasarle la palabra a Laura. Como que se acopla, ¿no? ¿Se acopla? No, estábemos bien, ¿no? ¿De audio? ¿Se acopla un poco el audio, puede ser? Ahí está. Antes de pasarle la palabra a Laura, comentar en nombre del Comité Directivo de CLACSO, que para nosotras, y bueno, para CLACSO en su conjunto, el compromiso con la democratización de conocimiento es algo fundamental. Es fundamental en tanto objetivo y en tanto valor o principio que sostiene. Ya sabía yo que estaba algo raro. Eso. Decía que es algo fundamental para CLACSO, tanto como valor y como principio y como objetivo. es lo que dice relación con al menos dos cosas. Primero, la valoración y el reconocimiento de distintos saberes, mostrando y develando las relaciones que existen entre aquello que se considera conocimiento... ¿sigo hablando? Bueno, entre aquello que se considera conocimiento científico y las relaciones de poder y dominación que existen en nuestra sociedad. Como CLACSO defendemos la responsabilidad pública de la investigación académica, la importancia de construir conocimientos en conjunto con distintos actores y actrices sociales, y por supuesto, también la fuerza e importancia de los saberes, o por qué no decirlo, las teorías, porque a veces decimos otros saberes y por qué no decimos las teorías que las personas y los grupos construimos a partir de nuestra experiencia de vida y no a partir de nuestra investigación con ciertas metodologías validadas. También nos importa mucho avanzar hacia una horizontalización de las relaciones, como decía recién Daniela, una investigación y una ciencia colaborativa, y no esta salvaje competencia que tenemos entre nosotros los y las investigadores. Una anécdota, yo comenté esto mismo en una reunión del Senado Universitario de mi universidad, yo soy de la Universidad de Chile, y el Senado estaba discutiendo una nueva política de investigación, y yo comento eso y alguien, el vicerrector de investigación, el que era vicerrector de investigación, que es de ciencias médicas, me mire y se ríe, como muchas veces se ríen los hombres grandes cuando la miran a uno, a una, y dice, pero por favor, sin competencia no hay producción. O sea, yo creo que, claro, esa naturalización del capitalismo cognitivo nos hace mucho daño. En segundo lugar, destacamos el compromiso con el desarrollo de una propuesta crítica para la evaluación científica, construida y promovida desde Latinoamérica. Y para eso, las tareas que el FOLEC ha estado desarrollando de recuperación de las iniciativas y experiencias internacionales que existen, tanto en evaluación académica, pero también en recuperación del conocimiento público abierto y común en la región y sus formas específicas de producción y circulación en el ámbito local. Nuestro objetivo es pensar formas evaluativas situadas y al mismo tiempo resguardar la calidad de la investigación, la calidad de la formación y la calidad de la difusión, promoviendo el pluralismo en términos epistemológicos, teóricos y metodológicos, la democratización del conocimiento, el compromiso con los procesos políticos transformadores y también la horizontalidad entre los distintos actores y actrices. Todo esto, por supuesto, desde Latinoamérica y el Caribe. Bueno, esas pequeñas palabras nomás. Le agradezco y paso a Laura, que va a presentar una conferencia que se llama El punto de inflexión en la evaluación académica en el camino a la ciencia abierta, una aproximación desde las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Laura Robelli es coordinadora del foro, seguro que ya lo sabe, pero bueno. Bueno, muchas gracias Isabel Piper por la presentación, por acompañarme y a todos y a todas los que están aquí escuchando este último bloque de un largo día de trabajo en torno a la evaluación académica en América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, a modo de cierre, quiero compartir con ustedes un poco cómo estamos trabajando en el FOLEC, cuál es la complejidad que estamos afrontando, cuáles son las potencialidades y aprendizajes que vemos en la región. Así que voy a pasar, a ver, es así, ahí está. Entonces, la idea es brevemente señalar algo del escenario global que se mencionó durante todo el día y latinoamericano, como decía antes, marcar potencialidades y obstáculos en los sistemas académicos y científicos para la reforma de la evaluación responsable de la investigación académica, cuáles son las tendencias e iniciativas internacionales y regionales que tenemos en este momento, cuál es el panorama de las políticas en relación con la incidencia de la ciencia abierta en los últimos años, y en particular el fuerte impulso que ha dado la declaración de UNESCO aprobada el año pasado, qué aprendizajes latinoamericanos y caribeños recogemos, sabemos mucho, se ha hablado de esto durante todo el día de hoy y esperamos que continúe en el día de mañana, cuáles son las prioridades en la agenda del FOLEC, particularmente para trabajar y, bueno, esta idea de un cambio hacia la mejora que necesitamos o con quienes podemos ir construyéndolo. en relación con el primer punto, lo tengo al revés, disculpen, el contexto, bueno, ya se mencionó que la región latinoamericana y caribeña se encuentra en un momento de desaceleración de su crecimiento económico, en 2022 ha decaído a un 2,1%, en relación con el año pasado que fue un 6,2%, esta desaceleración está en un contexto, digamos, de importantes asimetrías entre los países desarrollados, emergentes y en desarrollo, sobre la capacidad de implementar políticas fiscales, sociales, monetarias y de salud y de vacunación para una recuperación sostenible de la crisis del COVID. Esta recuperación, a su vez, es muy desigual, no voy a andar en indicadores educativos, territoriales, económicos, pero claramente los puntos, digamos, de partida para la recuperación son muy diferentes, muy asimétricos entre los países de la región. Y, por otra parte, también ya se ha mencionado la cuestión del cambio climático, en particular del cambio climático de los objetivos de desarrollo sostenible, como en los últimos años esta cuestión, en particular la emergencia climática, que ha hecho evidente fenómenos meteorológicos en la región extremos, que están relacionados con el calentamiento global, ha, digamos, generado una demanda hacia los gobiernos, pero en particular hacia los sistemas científicos de responder a estos escenarios críticos y reposicionan, digamos, de alguna manera la búsqueda de respuestas, la necesidad de reformar la evaluación desde la investigación en curso, atendiendo, digamos, a la necesidad de vincularla con, bueno, con los problemas de las sociedades y también con una aceleración en la búsqueda de resultados, en el conocimiento y también en procesos de apertura, que lo voy a mencionar luego, de apertura, digamos, para acceder a bases de datos, para acceder a distintos datos de investigación que permitan avanzar en la resolución de cuestiones socioambientales. A su vez, digamos, la investigación y la ciencia son indispensables para la toma de decisiones públicas en estas cuestiones y, como decía antes, un compromiso rápido intencionado con nuevas realidades que plantea, entre otras cuestiones, la crisis climática y la necesidad, como dijo antes Isabel, de teoría, yo diría de cosmovisiones, de nuevas cosmovisiones para abordar problemáticas que son complejas, que son multidimensionales y que, a su vez, requieren de un conocimiento local que muchas veces no está visibilizado, digamos, en la producción de conocimiento latinoamericano y, en particular, en la evaluación de la investigación. Entonces, yendo a más las potencialidades y los obstáculos que enfrenta la región, muchas de las cuestiones ya se dijeron, así que las voy a abordar muy rápidamente, pero claramente entre las potencialidades están las prácticas que se han adoptado, las prácticas de evaluación formalizadas en las últimas décadas en muchos de los países de la región, lo que ha permitido, digamos, con bastantes dificultades, tener algunos análisis comparados por países en torno a la producción científica, a la circulación del conocimiento. Esto, aún igual, es una deuda de fortalecimiento de los sistemas de información científica que son bastante débiles todavía en su región, sobre todo en la continuidad de esos datos, en la sostenibilidad de datos comparables. Pero podríamos decir que hay bases de datos y fuentes complementarias disponibles que sí hay que, digamos, mejorar en su interoperabilidad, pero que sí hay datos disponibles en la región para poder mejorar y, digamos, robustezar los procesos de evaluación. También la tradición del conocimiento, como se mencionó en varias oportunidades, como un bien común gestionado por la academia, todavía en muchos de los países de nuestra región, da una base pesada muy fuerte a los sistemas y una visión crítica desde las ciencias sociales, digamos, para acompañar y para liderar estos procesos de mejora de la evaluación de la investigación. Y, por otra parte, hablamos de un floreciente movimiento de ciencia abierta, que hay varias especialistas en el tema, floreciente, digamos, en los últimos años en lo que tiene que ver con los datos abiertos de investigación, con la ciencia ciudadana, pero la región tiene una larga trayectoria de acceso abierto que ha sido reconocida internacionalmente y que en este momento de discusiones en torno a la apertura de las publicaciones y las distintas vías del acceso abierto, sin duda el modelo o la vía diamante latinoamericana es un modelo que está siendo observado mundialmente y que es muy interesante para potenciar y para atencionar sobre todo las discusiones internacionales en el tema del acceso abierto a las publicaciones científicas. Como ya se dijo en varias oportunidades, entre los obstáculos está la fragmentación del sistema, que ya lo se mencionó en varias oportunidades, un estudio de Basen y Sartut revela, perdón, releva, quise decir, que hay más de 11 sistemas de categorización, 11 SNI en Iberoamérica, con distintos, digamos, criterios, pero donde los autores identifican claramente una evaluación muy individual de la investigación, muy clásicamente departamental, poco orientada en ese estudio a problemas de desarrollo como característica de la evaluación de investigadores en la región. Y por otra parte, antes, la mesa anterior fue más de evaluación institucional, solo para marcar la complejidad en más de 17 agencias, según un estudio de la OEI, de evaluación en la región, que combinan mecanismos obligatorios y voluntarios tanto para la evaluación institucional como para la evaluación de programas de grado y posgrado. Entonces, el escenario es de una amplia dispersión evaluativa, como mencionó anteriormente Judith Sutt, además se combina la evaluación de los sistemas de ciencia y tecnología de los organismos con las de las propias universidades y, digamos, una amplia diversidad o espectro de experiencias evaluativas en ese marco. Y en el marco de la autonomía universitaria, cada una de ellas tiene, digamos, criterios bastante diferentes. También, como se mencionaron las distorsiones por la orientación de los índices H o de factor de impacto de las revistas, han generado críticas consecuencias que ya han sido mencionadas a lo largo de todo el día de hoy. Y un punto crucial latinoamericano es que, algo que mencionamos en la mesa con autoridades de ciencia, es que la tradición de las revistas e indicadores regionales tienen poca valorización en los sistemas de evaluación, ¿no? Entonces, tenemos una amplia diversidad de revistas en acceso abierto, pero por problemas en alguna medida de interoperabilidad están escasamente representadas en los sistemas de evaluación. Un sesgo cuantitativo, poco situado, digamos, o poco contextualizado de esta evaluación. Y, como decía antes, un débil sistema de información científica en buena parte de los países. Digamos, cada agencia también está muy fragmentado en la información que aporta, curricular, de trayectorias y de proyectos de investigación en su propio país. Y, como dije antes, de interoperabilidad y de infraestructuras en la región. Yendo a la cuestión de las declaraciones internacionales, bueno, se han mencionado muchas y no las voy a repetir a todas, solo quiero marcar que en los últimos 10 años hay un cuestionamiento internacional muy grande a la evaluación académica por distintos países del mundo y que, particularmente, en los dos últimos años de pandemia se aceleran las declaraciones, los diagnósticos y los estudios, digamos, que principalmente van a criticar el uso de estas métricas irresponsables o del factor H o del índice de impacto de las revistas como medición hegemónica de la trayectoria de investigadores y su incidencia también en la definición del financiamiento de la investigación. Ya se mencionó a Dora el manifiesto del AIDEN en 2015, después la declaración de Jussi sobre ciencia abierta y bibliodiversidad, la iniciativa del CINCI sobre multilingüismo, también tenemos a la red europea para la evaluación de las ciencias sociales y humanidades en REACH con una declaración específica para el área en 2017, el informe del Rory Institute de Inglaterra que también marcó un mojón en términos de crítica al uso de métricas y, digamos, también en acuñar la noción de evaluación responsable y que implicaba esta responsabilidad como situada de la investigación y más recientemente tenemos un informe en 2021 de la Comisión Europea que elabora el informe reformando la evaluación de la investigación hacia adelante, eso está en discusión actualmente, Claxo está también participando de esa discusión y tuvimos la llamada de París el año pasado, que elabora un documento también, una llamada a una evaluación, a una reforma de la evaluación académica responsable y por último, acá la declaración de Budapest de acceso abierto en su 20 aniversario, vamos a tener un panel específicamente en el día de mañana, está Saray Córdoba aquí, exponiendo, digamos, cómo fue concebida esa declaración, hace también hincapié en uno de sus escasos considerandos porque es una declaración muy efectiva con pocos considerandos para tener mayor impacto, a la necesidad de reformar la evaluación de la investigación justamente para tender a promover el acceso abierto en la región. Entonces, esto quiero decir, son más de 15 declaraciones internacionales que proliferan particularmente en los últimos dos años y que comienzan haciendo énfasis en la crítica a estos índices de impacto para medir las trayectorias, pero que después se amplían a un conjunto de temáticas que hoy fueron mencionadas aquí que son más amplias y que tienen que ver, digamos, con el acceso abierto, la ciencia abierta, la integridad de la investigación, también la diversidad de trayectorias y su evaluación, se van amplificando a otras cuestiones que tienen que ver con el bienestar de las y los investigadores en los sistemas científicos y con reconfigurar la noción de calidad de la evaluación en una concepción mucho más amplia, mucho más rica en torno a diversos principios. En América Latina tenemos también algunas iniciativas, pero más recientes, en 2015 en la Asamblea de Medellín, Claxo ya hace una primera declaración llamando a recobrar, digamos, la autonomía en los procesos de evaluación de la investigación frente a estos modelos hegemónicos internacionales. En 2018 tempranamente la región logra, digamos, firmar la declaración de Panamá sobre ciencia abierta, ¿no? La región en 2018 ya tiene una declaración en favor de la ciencia abierta donde justamente se llama promover modelos de evaluación y medición que valoren la cooperación científica, estos 2018, la construcción de redes de conocimiento para desarrollar una investigación en diálogo con la ciudadanía como parte de la ciencia abierta y que apuntan a reformar los sistemas de evaluación. Como bien saben, en 2019 se crea el FOLEC en este marco, desde 2020 estamos trabajando la declaración de principios con diversas retroalimentaciones de actores de ciencia y tecnología, de organismos, de la red CLACSO, y finalmente el documento se aprobará mañana por el Consejo Directivo. Es una declaración que luego vamos a compartirles. Y en 2021 también se aprobó un manifiesto sobre evaluación de las revistas académicas de América Latina, de la Asociación Académica de Editores de Revistas, ¿no? Entonces esto va marcando como también en la región se suman nuevos actores, en este caso el sector editorial, justamente a recobrar, digamos, cierto sentido o resignificar la evaluación académica en nuestra región. El año pasado hicimos una investigación, un cuestionario, sobre formas de la evaluación de proyectos orientados hacia problemas de desarrollo, con un equipo que está aquí presente, entre otras Natalia Gras, y un equipo también del Centro del Instituto Indio de la Ciencia. Es una encuesta que aplicamos en el sur de Asia y en América Latina. Y uno de los ejes de la encuesta apuntaba a preguntarles a los especialistas de organismos de ciencia y tecnología si tenían alguna o se implementaban alguna evaluación o algún criterio de evaluación responsable de la investigación. Bueno, tuvimos un 67,6% de respuestas a favor. O sea, una gran mayoría dijo implementar reformas de la evaluación responsable en sus procesos, ¿no? Como esto era declarativo y no lo chequeamos, por ahora iba todo bien. Pero después cuando hicimos otras preguntas que tienen más que ver, bueno, con qué valoran al momento de evaluar, aparecía fuertemente la cuestión de la ética y de la integridad, algo que se dijo a lo largo de los paneles y que está bastante bien posicionado, si se quiere, en la evaluación de proyectos de investigación en América Latina. Otra cuestión que es más compleja es el compromiso social y la participación de actores de la sociedad civil. Lo que hemos visto en esta investigación es que muy pocos organismos lo incorporan como un criterio de forma de evaluación y, sin embargo, lo que apuntan es más al impacto de resultados finales de los proyectos en la comunidad o en actores locales, que están menos incorporados a los procesos de evaluación. La interdisciplinaridad, como se dijo antes, es como un bien muy preciado que todos quieren tener, pero que está escasamente también implementado en las formas de evaluación, aunque en el decir es fantástico y todos estamos de acuerdo, pero en las prácticas específicas hay poca incorporación de experiencias y formas de evaluación de la interdisciplinaridad. Y una cuestión relevante es el acceso abierto, Saray, y la ciencia abierta. En ese punto, todos lo consideran muy importante, pero también después cuando vamos a ver qué indicadores toman, todos los indicadores latinoamericanos de publicación en revistas son escasamente considerados. Hay algunas experiencias que fuimos recogiendo, pero que son eso, excepcionalidades dentro de los sistemas de evaluación. Y bueno, esto claramente nos preocupa y es por lo que el FOLEC, digamos, está trabajando en distintos proyectos de investigación para poder mejorar. Les quiero contar algo más, pero... Entonces, lo que les quería comentar es esto, que la evaluación a nivel internacional, todas estas declaraciones comienzan por problematizar en la agenda de políticas de conocimiento y de políticas de evaluación, el uso excesivo, indiscriminado de estos indicadores bibliométricos, y luego amplían a esta agenda ampliada que mencionamos antes de otros componentes que tienen que ver con el bienestar de la investigación, con la calidad de investigación. Mientras que en América Latina vemos que, digamos, se incorpora, sobre todo desde el ámbito gubernamental, como evaluación responsable, primero, cuestiones que tienen que ver más con la inclusión, con lo que llamamos, digamos, los balances o los contrapesos regionales o de género en la evaluación. Y, digamos, es más tardía la incorporación de criterios de acceso y de ciencia abierta, a pesar de la larga tradición que tenemos en esa área. Sobre ese punto, quiero comentarles. Algunos países de la región que tienen comisiones, que desarrollaron comisiones de expertos que están asesorando a los ministerios para implementar la declaración de UNESCO de ciencia abierta, recién están pudiendo, digamos, adecuar los programas de financiamiento de la investigación, por ejemplo, a los criterios de apertura, a la solicitud de que las publicaciones estén en acceso abierto y a ir, digamos, implementando, el déficit está en la implementación de planes de gestión de datos para los datos abiertos de investigación. Entonces, esta es un poquito la situación. Hay mucho para hacer todavía en términos de inclusión, pero algunos países han ganado bastante terreno en esa cuestión en vinculación con la evaluación responsable. Y, digamos, es muy incipiente todavía la incorporación del acceso y de la ciencia abierta como criterio de calidad de la investigación. Bueno, sigo fallando, yendo para atrás en la presentación. Quizás logre dilucidar esto hacia el final. Pero mientras, quería comentarles, bueno, qué implica más concretamente, cuáles son las implicancias de la ciencia abierta en materia de evaluación. Y una de ellas tiene que ver esto con la necesidad de colaboraciones científicas con infraestructuras abiertas y poder invertir en la región para fortalecer esas infraestructuras. El énfasis en investigación colaborativa con otros actores sociales involucrados en los problemas de investigación. Esto lo sabemos, pero está mucho menos formalizado en las cuestiones de evaluación. O sea, sabemos la necesidad desde la ciencia abierta de involucrar a los actores en los problemas que estamos investigando, pero está mucho menos formalizado y jerarquizado y ponderado en los procesos de evaluación de los proyectos y de los investigadores que hacen, por ejemplo, ciencia ciudadana. Y que están como en la frontera, como decíamos antes, de una forma de producir conocimiento que no está asimilada por los sistemas de evaluación. Y por otra parte, otro de los impactos de la ciencia abierta es esto de los procesos de publicación continua, de las prepublicaciones, de los datos abiertos, que tienen un impacto muy fuerte en la evaluación y que todavía están muy rezagados como criterios de hacer incluidos en los procesos de evaluación regionales. ¿Cuáles serían los aprendizajes en estos tres años de FOLEC? Bueno, algunos de ellos tienen que ver con la escala, como hemos visto en el día de hoy y vamos a ver mañana con la multiescala, digamos, de abordaje y de perspectivas en torno a la transformación de la evaluación, en la, digamos, co-creación de diversas alternativas e instrumentos para generar reforma, en términos de evaluación sintetizaría algunos criterios en torno a la evaluación situada, contextualizada, a una evaluación evolutiva, autorreflexiva. En uno de los paneles, una de las representantes de organismos de ciencia y tecnología daba cuenta de esa trayectoria histórica de los propios organismos, digamos, que tienen que adaptarse a la dinámica de cambio de la investigación y que tienen como una historicidad en los cambios que han generado desde cambios que tienen que ver con la inclusión hacia... y que tuvieron que ver en un momento con el uso de estos indicadores y en los últimos años, y en particular en la actualidad, moverse, digamos, hacia otro tipo de investigación que se ha discutido a lo largo de hoy ampliamente. Entonces, también dentro de la evaluación como aprendizaje en la necesidad de crear estos procesos de mejora y de recobrar los aprendizajes que hay en muchos de los organismos de ciencia y tecnología y, por supuesto, esta idea de equidad, integridad y diversidad como calidad. Para las ciencias sociales, uno de los aprendizajes es fortalecer la bibliodiversidad, ¿no? Mañana Elea nos va a hablar mucho en torno a esa cuestión, pero es algo que desde CLACSO queremos fortalecer. ¿Cómo fortalecerlo? Hemos visto que a nivel regional hay poca evaluación de pares de los libros en la región que luego son publicados en los repositorios y que necesitamos fortalecer mucho esa cultura de la evaluación de pares de los libros en acceso abierto para que luego contribuyan con indicadores a los procesos de evaluación. Bueno, la cuestión del multilingüismo, ¿no? Todavía estamos muy rezagados regionalmente a nivel internacional en reposicionar la publicación en español y en portugués en nuestra región. Y, por último, en torno a las infraestructuras y bases de datos. Bueno, se fue Bianca Amaro, que nos va a hablar de eso mañana, pero claramente hay un trabajo enorme para hacer en el fortalecimiento de infraestructuras federadas de bases de datos interoperables. Diríamos desde el FOLEC que ese es el uno de los problemas más grandes que encontramos para poder traccionar los cambios, ¿no? Fortalecer esas infraestructuras. Y, digamos, poder, si bien tenemos muchos repositorios agrar ahí en la región, afortunadamente, y en las universidades, necesitamos poder hacerlos interoperables en la información para nutrir a los sistemas de ciencia y tecnología y a la evaluación. Entonces, finalmente, para no extenderme más, dentro de las prioridades que tenemos para los próximos tres años del FOLEC en esta nueva gestión, apostamos a una agenda regional común, de hecho, este foro se trata de eso, de poder avanzar sobre una agenda de evaluación académica, a procesos de diálogo en distintas instancias, en instancias regionales, institucionales, más locales, que deberemos atender y que nos falta atender, sobre todo a nivel local, en relevar propuestas que las subieron durante todo el día de hoy, se presentaron iniciativas quizás muy específicas, muy acotadas institucionalmente, pero que necesitamos relevar, hacer un seguimiento, visibilizar esas experiencias para el resto de la región. Bueno, vamos a continuar participando en el debate internacional, estamos ya participando de nuevos espacios de discusión en organismos de ciencia y tecnología internacional, estamos participando en UNESCO en la implementación de las recomendaciones de ciencia abierta, que es bastante, digamos, problemático de implementar, pero estamos trabajando en eso. Y también, como se dijo, de promover colaboraciones, sobre todo sur-sur, con otras regiones. Estamos, como les dije antes, trabajando con el sur de Asia y también en diálogos con algunos países de África, para poder, digamos, nutrir esa colaboración, esa cooperación a nivel interinstitucional en la región. Bueno, lo logré al final, que fue avanzar en el último punto, que era cómo participar del FOLEC. Una de ellas va a ser la declaración de principios mañana. Esa declaración, una vez que se apruebe, vamos a difundirla para que puedan adherir. La adhesión es simbólica ahora, ¿no? Es una adhesión simbólica de investigadoras, de investigadores, de universidades, de organismos de ciencia de la región, pero pasado ese primer estadio de adhesión, se trata de hacer un seguimiento luego de los procesos de implementación de estos principios que se van a discutir mañana. Luego el FOLEC quiere seguir organizando con organismos de ciencia, con instituciones, espacios como este, de propuestas de cambio, de procesos de cambio para la evaluación. Y vamos a trabajar y a coorganizar esos eventos a nivel internacional y a nivel regional. Y también está la expectativa de poder crear este año, a más tardar el próximo, un grupo de trabajo específico dentro de la red CLACSO sobre orientación y evaluación académica para una CTI inclusiva, ¿no? Ese es el nombre que le hemos dado con un equipo de trabajo que está aquí presente y la idea es poder materializar ese grupo regional en evaluación académica para traccionar, para discutir, digamos, marcos analíticos, metodologías de implementación de la reforma en la región. Y, por supuesto, también hemos desarrollado algunas publicaciones en la temática que esperamos poder continuar. Así que, bueno, les agradezco a los valientes que se quedaron hasta el final y vamos a trabajar, digamos, en todas estas líneas. Muchas gracias.